Estamos de vuelta en un nuevo video para este canal llamado Club Tops Sí, lo sé, hace dos semanas no subí video, pero es que... No, no tengo ninguna excusa, la verdad, la verdad me dio algo de pereza, de flojera Pero bueno, estoy de vuelta, de vuelta aquí, de vuelta para traerles un tema que me gustó mucho Así que vamos a preparar nuestro juguito porque somos niños de casa Vamos a preparar el jugo y comencemos Bueno, para comenzar, este fin de semana estuve en el sofá No, este sofá no, este sofá Para los que no viven en Colombia o incluso no son de Bogotá, pero son colombianos Este evento es realizado cada año Tiene un impacto social increíble y tengo que decir que esta fue mi primera vez Pero para comenzar, ¿qué es el sofá? Según lo que indagué un poco, pues... Busqué el salón de ocio y fantasía Sofá es un espacio donde se reúnen para disfrutar el tiempo libre Mezclando la tecnología, globalización y cambios sociales También se puede ver que hay un ocio del crecimiento personal, artístico, cultural e incluso Haciendo una conexión social entre todos O sea, todos se unen, todos están ahí para compartir sus ideas y todo esto Estuve muy contento, me encantó muchísimo Muy bien organizado todo Bueno, que hubo muchísima gente Como decimos acá en Colombia, está teteado de gente Gente, tú no podías ni siquiera caminar Pero aún así es un espacio para compartir gustos Haciendo un ambiente confortable y agradable Este año el sofá se realizó un día más Estuvo desde el 29 de octubre hasta el 2 de noviembre Las personas van creciendo con una gran, gran variedad Este festival creen que solo es de cosplay, de videojuegos y algunas presentaciones Que bueno, nada que ver Pero de hecho es increíble ir y conocer nuevas culturas Ver como personas viven el cosplay en su sangre Porque en sí es algo como una forma de vida por decirlo así Hubieron muchísimas más actividades La gente cree que solo hay cosplay, videojuegos y ya Pero no, con lo que yo pude ver Obviamente hubieron muchas más alrededor de los días Es que yo solo fui un día Hubieron más actividades Hubo uno que se denomina soft combat Aquí hacían peleas simuladas La verdad yo vi una con un compañero Y los dos nos quedamos como mirando ¿Qué es esto? No entiendo, no sé Pero bueno, a ellos les gusta e incluso se ve bien También hay exposición de objetos invaluables E incluso también había una presentación de staff comedy Lastimosamente no pudo entrar por cuestión de tiempo Y además que estaba súper lleno Incluso a mí no me gusta hacer fila Y no, no hago ni fila para entrar al banco También había algo llamado retro gamer De hecho me gustó demasiado Vi algo, algo regular zongo Allí se encontraban obviamente juegos viejos Pero que son muy buenos Habían personas que mostraban colecciones de sus figuras Lego, juguetes incluso También había algo que se llamaba gamer arena Estaba digamos el pabellón En el segundo piso estaba esto Que se enfrentaban en diferentes torneos O mini torneos Para pues obviamente ver quién era el mejor Tuve la oportunidad de ver que habían Personas jugando a cartas Pero a muerte O sea, era torneo Según Pues yo vi algo de Yugi Y de Magic Me dicen que también También habían muchas más Muchos más torneos De más cartas Pero la verdad no No me di cuenta Y no vi También Hay algo por lo cual Me motivé demasiado Demasiado Y que fue Las exposiciones de arte Las exposiciones de cine Los cómics También Los cosplay Tengo que decir que los cosplay Fue una gran razón Para poder ir Disculpen Sin salirnos del tema Había algo llamado La aldea medieval Que mostraba como Cosas así antiguas El arte Y todo esto También había Personas que las vendían Obviamente Era súper caro Pero valía la pena Y lo que estaba diciendo Hay dos personas Dos buenos amigos Que hicieron cosplay Uno de ellos Es Underplayer Que hizo cosplay De Link Que sí Es el que estaba Allá en ese póster De Zelda Y su novia Su chica Hizo de Zelda También hay Una gran amiga Ami Se llama Ami La cual Protagonizó A una chica Del anime Anoter Anoter Sí Anoter La verdad No tengo No lo veo Pero pues Lo conozco así A medias Y no sé Si era Mei Masaki Mei Mei Masaki No tengo idea Pero pues Espero haber acertado De hecho Ella El día De hoy Le pregunté Que Que Significaba El cosplay Para ella Que me diera Como sus Palabras Como Lo que Ella sentía Y pues Ella me respondió Que El cosplay No es un simple Disfraz Ella de hecho Lo escribió En una hoja Yo lo leí Y decía La hoja El cosplay No es un simple Disfraz Es Ponerse En los zapatos De tu Personaje Favorito De Hacer E imitar A la persona O al Personaje Que Te gusta Actuar Como él E incluso Yo veía Gente Que en serio Se metía En el papel Ahora Les mostraré Lo que Les compré Obviamente Está aquí abajo En las fotos Voy Pero Mientras tanto Voy a contarles Algo que No sé Algo que Me resultaba Como Desequilibrado Que no Muchas veces Las personas Como que Compran Y malgastan Su dinero ¿Por qué? Porque Compran Cosas Que Que No No Y pues De hecho Yo tengo Tuve un caso Cuando estaba Comprando Esa bombita La bombita De Mario En el En el pabellón Había un Chico Como de Un Once años El cual Quería Comprar Un DG Vice De los Niños Escogidos De la Primera Generación Yo Automáticamente Le pregunté Hace curiosidad ¿Sabes Qué es eso? Le pregunté ¿Sabes qué es eso? ¿Qué es? ¿Para qué sirve? Al menos Dime el nombre Él Obviamente Resultó Me miró Como con cara De ¿Qué? No Me dijo No, no La verdad No lo conozco Y Pues yo le dije No, no lo vayas a comprar No lo vayas a comprar Sí Sé lo que me van a decir Eh J.D. Te No seas tan malo No le arruines la infancia Él solo quería comprar algo Un recuerdo Pero no ¿Por qué? Pues que se compre algo que conoce Un cómic o algo así ¿Por qué? Porque pues ¿Para qué vas a comprar algo Que ni siquiera sabes Qué es lo que hace? Incluso hay otro caso Pero este caso le pasó al Imperial Eh Que fue El mismo día que yo Pero nos encontramos Fue por la noche Y él me contó De hecho Yo vi a muchas personas Utilizando el gorrito De Timo Timo es un personaje Del videojuego LOL Pues la verdad Yo no me atrevo A decir nada De él Porque yo no lo juego Yo hasta ahora Estoy empezando Pero porque El Imperial me lo inculcó Y quiere que juegue Eh Pero pues Él me contaba Que él decía Timo Report Y pues los que tenían El sombrero Algunos Como que le hacían El Oche Sí Eh A YouTube Pero otros Como que Timo Report ¿Qué es eso? Como que ¿De qué me hablas? Mmm Obviamente Pues lo que les estaba diciendo ¿A qué punto Hoy con esto? ¿Para qué compras algo Que ni siquiera sabes Qué es? ¿Por qué no compras algo Que conoces? ¿Yo qué saco Con comprar? Digamos Incluso yo 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 ¿Qué saco Con comprar El gorrito de Timo? A pesar de que Se vea genial Pero Pues No No sé ¿Para qué comprarlo Cuando no sé Qué hace? ¿Qué hace? Ni siquiera Sé de quién es Cómo se llama El personaje Entonces pues Bueno En todo caso Esto se les pasa Pero Bueno Es para divertirse ¿No? Y ahora Tengo que presentarles El premio mayor O el que a mí más me gustó Si muchos se han dado de cuenta Que A mí me gustó Un personaje De la saga Mario Incluso me gusta muchísimo Mario Oroz Pero no es Mario Ni toda Ni ninguno de ellos Es El Mario Verde Y aquí Aquí lo tengo Mírenlo Es Me gustó mucho Es Para mí El El que más me gustó Y el que más valió la pena Invertirle este dinero Además que lo encontré Súper barato Y me encantó Simplemente pues Es que es Luigi Es Luigi Por favor Me gusta mucho ¿No se han dado de cuenta? Y bueno Ya para finalizar Con este video Quiero darle Gracias a cuatro personas Los cuales me Ayudaron mucho Con este video Me ayudaron tanto Con el libreto Como para presionarme Para que fuera Los dos primeros Son El Imperial Y Ami Gracias a ellos Fueron los que me proporcionaron La información Y gracias Por todo Underplayer El cual fue el que me estuvo presionando Como que vaya 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 Tiene que ir Y pues Gracias porque la verdad Valió la pena Juan Camilo Juan Camilo Juan Camilo fue la persona Que me acompañó En el transcurso Del día Y la única persona Que me acompañó En todo el camino Gracias Además que Él compuso La canción Que estamos Escuchando de fondo Así que quiero Que le den like A este video No Si Si les gustó Denle like Compartan Y Pues Si eres bogotano Si eres colombiano O incluso Extranjero Y está de visita Por acá en mi ciudad Que es Bogotá No te pierdas El Sofa del 2016 Va a estar genial Y nos vemos allá Así que Nos vemos a la próxima Y espero que os haya gustado el video Comparte Suscríbete Si aún no lo estás Y nos vemos a la próxima Hasta la vista ¿Más rico?